Doctora Blasco, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Después de ver el vino y el sacas, qué bonita, qué gusto tiene en la exposición, preciosa. Bueno, que vamos a hablar de la sarcopenia, que yo la he de reconocer que cuando se ha suscitado en la reunión del programa he dicho yo, ¿qué es la sarcopenia? Pues lo de siempre. Vamos a la etimología, en este caso los griegos dicen que viene de la palabra sar, carne, y penia, perdida. Falta de, falta de carne. Ya está. Eso es lo que nos va a pasar a todos con el tiempo, como siempre, que nos vamos a quedar consumidos. Lo que es más importante es que a partir de los 50 años de edad, como siempre digo tú y yo, todavía no los queremos, pero cuando lleguemos a ellos, vamos a tener una pérdida progresiva de por lo menos un 1% de toda nuestra masa muscular anualmente. Acumulativo. Las mujeres perdemos más que los varones. ¿Cómo nos iba a ir mejor? Es imposible. En algunas cosas nos va mejor, pero no en una mayoría. ¿Sabes por qué? Fundamentalmente porque nosotros tenemos menos anabolizantes endógenos que los varones. Nuestros anabolizantes, que son los estrógenos, tienen menos capacidad de facilitarnos la síntesis de la masa muscular que la testosterona de los varones. Y entonces, eso, unido a que normalmente nos movemos bastante menos que los varones durante toda nuestra etapa de cuando podemos hacer masa muscular, se suma para que la prevalencia, o sea, la cantidad de sarcopenia que tenemos cuando somos mayores, es muy superior, casi 3 a 1, a la de los varones. ¡Qué barbaridad! Por poner la solución, ¿existe? Sí, como siempre. ¿Cuál es la solución que ponemos para todo? En efecto, la polipil. No, las causas de la sarcopenia, bueno, hay como siempre dos causas importantes de la sarcopenia. La producida per se, por culpa del propio envejecimiento. Luego, después, una secundaria es producida por fármacos, por ejemplo, la gente que está tomando tratamiento con corticoide o con algunas drogas que se necesitan para tratar algunas enfermedades, atacan directamente la síntesis de la proteína muscular y, por lo tanto, el crecimiento del músculo. También hay enfermedades de tipo degenerativo, músculo esquelético, Parkinson, incluso el propio Alzheimer, que también es una degeneración de donde termina la placa motora. Una serie de ellas, ¿verdad?, que condicionan que haya una menor cantidad de masa muscular, pero la más importante, sin duda, es el envejecimiento, que es la sarcopenia primaria, la debida al que vamos haciendo mayores y que la persona mayor no solamente es que tenga esa tendencia a no hacer masa muscular, que no a perder, sino a no hacer masa muscular, sino que además las características de la alimentación de la persona mayor son diferentes de la persona más joven, precisamente cuando más lo necesita. Toman un menor aporte de proteína normalmente, porque sabemos que los mayores se conforman más con alimentos que ya están parcialmente digeridos, el puré, la sopita, el no sé qué, y eso tiene una carga proteica no la que debería ser adecuada. No un buen filete que ellos, aunque no lo pueden tomar, pero sí que es verdad que pueden tomar la carne, el pescado, los huevos, los lácteos, en una cantidad suficiente e incluso superior a la de las personas de nuestra edad, porque los requerimientos son superiores a nosotras mismos en estos momentos. Y eso coincide que además hay una pérdida progresiva de la movilidad y la suma de las dos cosas, resumiendo mucho, hace que se nos caiga definitivamente. Que se caiga, que se caiga. Esa foto que está preciosa, en donde podemos ver, fíjate, la pérdida progresiva de la masa muscular. Pues atención, por encima de un 30% de pérdida, solo de un 30% de pérdida, el riesgo de caídas, de debilidad, de impotencia... Se triplica. Se multiplica por un montón. Pero es que a partir del 70% de esto, las posibilidades de muerte son del 80%. Y digo esto porque cualquier caída tonta se convierte en una agresión tremenda para el organismo de esa persona. No se recupera de esa caída. Fractura de cadera que se infecta la prótesis que vayamos a poner, la incapacidad y la sensación de miedo, de discapacidad motora de nuestras personas mayores, viene en el 100% de los casos... Porque no se sienten seguros tampoco. Por supuesto, porque no tienen fuerza muscular suficiente para mantenerse erguidos o adaptar una postura medianamente ergonómica. Fíjese, no riñen, ¿eh? Esos datos. Esto es lo que tenemos que asumir. Menor consumo de proteína. Exacto. Necesitamos consumir proteína. No digo yo que nadie te proteca, pero sí los requerimientos suficientes para las personas, tanto más, cuanto mayores son los requerimientos... No, por supuesto, tenemos la carne, los lácteos, los huevos, el pescado, el gran pescado, tenemos un pescado blanco que es facilísimamente adecuado de digerir. No hace falta que sea en puré. Puede ser perfectamente un pescado asado, un pescado a la plancha, sin espinas, para quitarte impedimentos a las personas que tienen dificultades en la masticación. Y en el caso de que sea necesario, solo en el caso de que sea necesario, pero si es necesario, lo ponemos, suplementos de proteínas en nuestros mayores. Es importante que esto sea, entre a formar parte dentro de la dieta normal. Nuestras mayores necesitan, además de un correcto entrenamiento, a veces un suplemento debido a las características de la alimentación, del alimento real, no son realmente las que deberían. En ese caso, apoyamos la suplementación que debe de ponerse. Y es imprescindible que ese dicho que hemos oído tantas veces que de lo que se come se cría, aquí sigue siendo igual. ¿Qué es lo que queremos sintetizar? Proteína. ¿Qué es lo que tienes que tomar para sintetizar? Proteína. ¿Qué no tiene más? Más su hidrato de carbono y sus grasas adecuadas. Bueno, eso en cuanto a alimentación, fundamental, doctora, pero también lo es el ejercicio. Ni más ni menos. Para no dejar caer la carne. El tripo clásico es un correcto descanso, un correcto entrenamiento, en este caso ya veremos a ver qué tipo de entrenamiento, ahora nos lo va a contar Rubén. Y luego después, una extremadísimamente buena alimentación. Tanto más, cuanto más frágil sea la persona. En este caso, nuestros ancianos. Cuanto más se necesite, pues lógicamente más habrá que implementar esa dieta. Y tenemos, fíjate, esto es la estática que decíamos. No solamente son nuestras masas musculares, las grandes masas musculares de los músculos, la hiperexistación. La columna vertebral, esos músculos que con el tiempo van perdiendo también tono y masa muscular, van impidiendo el que mantengamos esta postura erguida. Y el hecho de ir andando encorvados, ¿te acuerdas de lo que hablamos la semana pasada de las toporosis y todo eso? Encima, el músculo no es capaz de mantenerlo erguido. De manera que esa posición, con el eje de gravedad hacia adelante, facilita la caída. Las caídas, lógico. Con lo cual, va todo hilado y es como un puzzle. Bueno, pues vamos ahí que vemos esas pesas. Pues vamos a ver. Yo he visto a personas de 70 y 80 años con ejercicio, supervisado por supuesto, pero fantásticas. Pero es que es la única manera que tenemos de evitar ese paso de todo este músculo a esa pérdida de la masa muscular, es exclusivamente el trabajo de fuerza. No necesariamente con mancuernas. Ya veremos a ver cómo lo podemos hacer. Nos vamos directamente con Rubén, doctora. A ver qué nos cuenta. Buenas tardes, Castelón. Un día más en nuestro espacio. Ponte en forma con un servidor Rubén Nozal y con nuestros dos superaletas, con Angelina y con Paco. En esta ocasión, con la ayuda de Raquel Blas, con nuestra doctora, vamos a hablar de qué es la sarcopenia y cómo combatirla con el ejercicio. Y para Muestra un Botón, como siempre, ¡vámonos a entrenar! Pues ahí Rubén nos va a hablar de la sarcopenia. Yo de eso no lo había oído nunca. No sé de qué se trata, pero bueno, ya no os dirá. Pues yo sí, porque a mi padre no podía andar, había perdido mucho músculo y empecé a subir y bajar con él pisos para fortalecer los músculos de las piernas. Y mejoró muchísimo, ¿eh? Muy bien. Sí, sí, sí. Yo tengo a mi suegro que le va a hacer falta eso, porque antes andaba muchísimo y ahora anda bastante menos. Podemos definir la sarcopenia como la pérdida de masa muscular a lo largo de la edad. ¿Y cómo la podemos prevenir con el ejercicio? Pues está clarísimo. Haciendo un trabajo de fuerza, entrenando y trabajo de fuerza. No de resistencia, que nos viene bien para muchas otras cosas, pero en esta ocasión es el trabajo de fuerza lo que nos va a hacer mantener y ganar esa masa muscular tan necesaria y tan beneficiosa. Y además del trabajo de fuerza, más concretamente el de potencia, que es hacer fuerza, pero rápido, como vamos a ver ahora con el ejercicio de Paco. Paco, empuja fuerte y rápido hacia delante y aguantas la vuelta fuerte y hacia delante, está haciendo un press con una polea cónica que tenemos en el centro, que además lo que hace es aguantar esa fuerza que él está empujando y se la devuelve también de una manera rápida para que pueda ejercer mucha potencia. Fijaos un dato, que no quiero asustar a nadie, pero si no hacemos nada de entrenamiento de fuerza, perdemos entre un 2 y un 3% de masa muscular cada década a partir de los 30. Es decir, cuando tengamos 70-80 años ahora nos habremos perdido 4 por 3 en torno a un 10-15% de nuestra masa muscular. ¿Cómo hacemos para prevenir esto? Con el entrenamiento de fuerza angelina. Vamos a hacer un curl de bíceps, tirando, aguanto la vuelta y tiro fuerte. Y además, como hemos dicho antes, además de trabajar fuerza, trabajamos potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que además de tirar, tiro rápido y aguanto la vuelta. Tiro todo lo rápido que puedas y vuelvo a recordar que la potencia es la fuerza por la velocidad. Hago mucha fuerza y además lo hago rápido y es la mejor combinación para prevenir la sarcopenia. Bueno, pues ya sabemos qué hacer, ahora vamos a decir cómo hacerlo. ¿Cuántas veces por semana hay que hacer el trabajo de fuerza para prevenir la sarcopenia y la pérdida de masa muscular? Mínimo 2, lo ideal, entre 3 y 4 veces a la semana de trabajo de fuerza. ¿A qué intensidad? Pues una intensidad moderada o una intensidad fuerte para ganar masa muscular. ¿Y cuántos ejercicios y cuántas repeticiones? Pues entre 8 y 10 ejercicios y entre 8 y 12 repeticiones, que es el margen donde más fuerza y más masa muscular vamos a ganar. Vamos a hacer un remo, Paco. Eso, saco el pecho junto a escápulas y ya sabemos que para prevenir la pérdida de masa muscular, tiro rápido y aguanto fuerte. Es fuerza por velocidad, tiro fuerte y además de ello lo hago rápido. Mantén el pecho junto a escápulas. Ahí está, Paco. Muy bien. Otro ejercicio de potencia en este caso para el trabajo de la zona centro es lo que va a hacer Angelina, que va a hacer giros de tronco y recordad que si no hacemos actividad física, ese 2-3% que dijimos que perdemos cada década se puede convertir en un porcentaje aún mayor. Angelina, giro, eso es, saco la fuerza de la barriga y pivoto el pie derecho. Aguanto la fuerza y además, como hemos dicho antes, siempre fuerte y potente, fuerte y rápido. Muy bien, espalda recta, giras, estira codos y ahí lo tienes. Fenomenal. Aunque el mejor ejercicio para prevenir la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, es el trabajo de fuerza en vez del de resistencia, es cierto que podemos utilizar el trabajo de resistencia para generar potencia. Es decir, cuando corro, cuando hago series muy intensas de 100 metros, es un trabajo muy potente. Eso sí que nos previene la masa muscular. Y, por ejemplo, aquí en el remo y aquí en la bici, si subimos las resistencias y le damos fuerte, 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 muy fuerte, muy fuerte, estamos generando muchos vatios y estamos entrenando muy potente. Evidentemente, no podemos entrar así una hora, serán series de 10 o 20 segundos, generando mucha potencia y mucha fuerza. Bueno, pues después de este trabajo de potencia para prevenir la sarcopenia y la pérdida de masa muscular, nos despedimos hoy bien potente diciendo ¡Vive más! ¡Vive más! ¡Adiós! ¡Dios, adiós! ¡Dios, adiós! Lo de vive más, vive mejor, me encanta, es una muy buena cosa. Es que es maravilloso verles, ¿no? Lo que ha estado haciendo de Rubén, tanto con ellos, es HIIT, trabajo de alta intensidad, interválico. Entonces, realmente ahí lo que estamos haciendo es una cosa, es apasionante. No es trabajo de fuerza máxima, es trabajo de fuerza explosiva, como él muy bien ha estado diciendo. Y cuando tú estás haciendo un trabajo de fuerza explosiva vaciándote, como él decía, lo que estás utilizando como sustrato energético, o sea, como energía, para eso son tus hidratos de carbono, el glucógeno muscular. Bien, una vez que lo has terminado de agotar, después de esa ronda que se han estado trabajando, imagínate que duran 8 o 10 minutos más, no puedes durar. Una persona medianamente entrenada y no es un esfuerzo muy importante. Sigues haciendo cardio extensivo, o bien en bicicleta, o bien en remo, o bien trotando legero. Y en ese caso, fíjate que bien, como ya el cuerpo no tiene azúcar de donde obtener, ese almidón que es el glucógeno muscular, no le queda otra que gastar los restos. Y los restos, ¿sabes lo que es? ¿Qué? La grasa. ¡Ay! Es por eso, es por eso por lo que el trabajo de cardio extensivo no es tan eficaz para quemar grasa, como nosotros hemos pensado, sino que es eficaz después de que ya hemos gastado nuestro glucógeno muscular. O sea, primero, meterte caña en un HIIT, en un programa de entrenamiento intervalico, que ahí lo hemos visto como muy exhaustivo, como muy eso, pero que se puede hacer encima de una bicicleta estática, aumentando la resistencia, aguantando durante 20 o 30 segundos, bajando, reposar durante 10 o 20 segundos, otra vez volver a subir y hacer unas 10 o 12 series, como él estaba indicando ahí, y a partir de ahí hacer tu trote o tu cardio extensivo, y ahí vas a utilizar ya la grasa como sustrato energético. Tienes un dos en uno. Es lo que está valiendo para... Esto es un truqui muy bueno. Esto es un truqui que lo sabemos nosotros. Hoy es el día de los discapacitados, como estábamos diciendo, pero nos vale para eso. Es el día de los médicos. Es el día de los médicos. Se conoce que estamos dentro del bloque de los tristes. Es el día de la discapacidad y es también el día de los médicos. Y eso lo estamos utilizando cada vez más en el tratamiento, no tan solo de la sarcopenia senil, sino de multitud de patologías crónicas. La diabetes, el síndrome metabólico, la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque al hacer así, no es que busquemos la hipertrofia del músculo, que también, para curar esa sarcopenia, prevenirla, sino convertir al músculo en un auténtico, ávido consumidor de grasa. De grasa y de azúcar. Y aunque nos pasemos un poquillo, que no debemos de hacerlo... O sea, cuanto más músculo, que le ha dicho muchas veces, doctora... En efecto, más ávidos somos de consumir esa grasa, ese entreverado que tenemos entre nuestras propias fibras musculares. Esa es realmente la magia de la actividad física, que no funciona solo mientras la estás haciendo, sino como si fuera un plan de pensiones que funciona a largo plazo. Me gusta, me gusta, ese plan de pensiones, yo se le quiero transmitir, doctora, con su ayuda a todos los que nos están viendo. Nos vale para todo la actividad física. Y que no piensen que por tener unos poquitos años de más, no pueden hacer esas. Las personas como Paco y Jalines, se llaman, están estupendos, pero sin embargo en las residencias asistidas estamos viendo como los profesionales que cuidan a nuestras personas mayores les ponen esta actividad física relacionada con ellos mismos. Para levantar una botella de agua de medio litro, hacer varias repeticiones, tres o cuatro veces, es un trabajo de fuerza para ellos, es un trabajo que va a aumentar. Primero, va a frenar la pérdida de la más o menos. Está haciendo contrarresistencia, ahí le está poniendo la resistencia a esa persona, la mujer está intentando estirar el brazo, aducir el brazo contra una resistencia. Aquí esto es mucho más elevado, pero sin duda cualquier trabajo de fuerza planteado dos o tres veces por semana es el tratamiento más eficaz para prevenir y para tratar. Pues vamos a ello. Es que hay que ir a por ello. ¿Cómo es el eslogan de Rubén? Vive más, vive mejor. Esa es la historia. Con eso nos quedamos para evitar el salero, como decimos muchas veces, es que cuando echamos la sal nos cuelgue por todo lo largo. Pero de todas las maneras, con precaución, siempre propuesto por un profesional de la salud y controlado por un profesional de la actividad física que controle que el gesto lo estamos realizando de una manera adecuada. Por intentar solucionar algo. Vayamos a estropear otras 15 cosas. A ese respecto estamos asistiendo cada vez más a una puesta en marcha de ejercicio físico no muy controlado. Mira, el próximo lunes, el día 10, en el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Valladolid, vamos a lanzar para toda la población, sobre todo para médicos de atención primaria, médicos de otras especialidades que no solo sea atención primaria, pero también para deportistas, entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, en fin, toda la gente que pueda estar interesada en el mundo de la actividad física y el deporte, vamos a sacar un libro que es un documento de consenso de las contraindicaciones de la práctica de la actividad física, porque hay millones de indicaciones, pero también hay muchas contraindicaciones, pero hay que controlarlo. Pero tiene que ser siempre supervisado, controlado. Lo tenemos que supervisar y explicar y pautar. O sea que el lunes 10 está todo el mundo que pueda... Invitado. Invitado, invitarísimo. A ver si va a pasar como con la boda de Lola Flores, doctora, me diga, no entraban en el colegio. Pues si no entraban, fenomenal, eso quiere decir que hay mucha gente a la que le interesa. Bueno, pero más aparte, disfrute de... Seguro que sí.